bienvenidos amigas y amigos al nuevo episodio de los clecas del deporte este es nuestro segundo podcast de fantasy básquetbol y nuestro podcast número 6 en general aquí estamos los clecas este es su amigo el ramo y conmigo como de costumbre el supremo cleca el cleca supreme paco buen día paco buen día ramo y un saludo a toda esa gente que nos escucha hablar del fantasy de los deportes en general seguro que sí hoy es 11 de septiembre de 2016 y en el programa de hoy hablaremos de los mejores shooting guards de la nba luego hablaremos de esos jugadores que se encuentran en las rondas del medio y al final hablaremos de posibles slippers esos jugadores muy importantes al final de cada draft en nuestro quinto episodio que fue el pasado hablamos de varios armadores elite de la nba algunos jugadores claves igualmente de las rondas del medio y los slippers además la ñapita de ese episodio fue que hablamos un poco de nuestra historia como managers de fantasy y por qué el ramo es posiblemente el culpable de que no haya fantasy en el baloncesto superior nacional así que si desean escuchar de alguno de esos temas ya sea nuestra historia de lo que pasó con el fantasy del bcn o más importante que todo eso es el análisis de los point guards de la nba de la nba por favor los invitamos a que busquen el episodio ya sea en youtube o vía facebook o twitter hay unos recordatorios antes que entremos en los en los análisis pago que queremos hacer y es que nosotros estamos utilizando los rankings de yahoo yahoo es donde jugamos tanto pago como yo y vamos a colocar en un solo análisis a esos jugadores que tienen elegibilidad múltiple verdad sepan que los rankings van cambiando semanalmente pero nosotros vamos a mantenernos verdad tratando de hablar de los de los shooting guards o de los jugadores más elite y algunos casos especiales que veamos necesarios hablar otra cosa importante son las estadísticas que se usan en la liga donde usted juega ok cada quien cada liga tiene unos settings diferentes unos unas estadísticas que usan que son diferentes y un sistema de juego diferente ya sea por puntos rotisier head to head franchise etcétera así que y les digo eso ya que eso influye marcadamente a la hora de escoger o evaluar a los jugadores nosotros nos vamos en una liga estándar donde mayormente las estadísticas que se usan son porcentaje de campo porcentaje de tiro libre puntos triples rebotes asistencia robos y bloqueos y queremos aclarar que hay jugadores elegibles en el fantasy de yahoo para shooting guards que posiblemente estarían ranqueados en nuestro top for pero hemos decidido discutirlo en su posición primordial eso para evitar discutirlo en todas sus posiciones elegibles verdad entre este en el caso de shooting guard entre estos se encuentra cubri el griego el griego dime dime el apellido del griego ramos a ver si te lo aprendiste bien ante tu compu ok este botler de chicago kairi irving y bledsoe de phoenix todos estos podrían entrar en el debate de los mejores cuatro shooting guards pero entendemos que su posición primordial es otra así que no estarán siendo discutidos en este podcast sino que serán discutidos en su posición primordial pueden buscar los podcast de point guards y de short y de small forwards si le interesa en particular la discusión sobre uno de esos jugadores este ramo no perdamos tiempo vamos rapidito a los jugadores que juegan principalmente como shooting guard en su equipo el número uno indiscutible en los shooting guards quien es el número uno no hay absolutamente ninguna duda con este es james harden de los rockets de houston es un shooting guard que está muy por encima del resto de los jugadores que inician como shooting guard realmente no creo que sea muy necesario que entremos en tanto análisis paco yo solamente quiero notar algunas cositas y es que las últimas dos temporadas hubo 81 y 82 juegos la temporada pasada estableció nuevos carriles hay en puntos triples canastos rebotes asistencias y errores es algo claro que te iba a decir el año pasado james harden fue mi primer pico tuve cuál fue el segundo pico el tercer pico ayúdame el segundo pico el segundo pico yo una de mis partes de mi estrategia o mi esperanza tal vez con harden era de que eventualmente iba a adquirir la elegibilidad como point guard él aparece en yahoo como shooting guard y small forward pero todo el mundo sabe que el armador en ese equipo es james harden él es el que reparte el bacalao él es el número uno en asistencias en el equipo así que eso estaba en parte de mi de mi estrategia mi esperanza era que él recibió esa elegibilidad así que a los amigos que nos escuchan si si usted desea tomarse ese riesgo y tal vez verdad tener esa misma esperanza que yo tuve el año pasado james harden tal vez su valor su valor aumenta un poco más ya que si él adquiriera esa elegibilidad de point guard imagínate lo que se convirtiera pico pero aún es el alma aún sin eso indiscutiblemente te produce las estadísticas de un point guard desde la posición del shooting guard totalmente ahora imagínate que él adquiera la elegibilidad de point guard o sea abre la versatilidad enormemente en tu equipo ya que lo vas a poder colocar en tres posiciones diferentes yo yo creo que sería algo formidable todo el mundo sabe que general mi corazón de los rockets la bola está en sus manos prácticamente todo el tiempo que le está en cancha y su su producción en tiros libres triples puntos asistencias o sea sin lugar a dudas es el mejor shooting guard a él le sigue un guerrero quien es quien le sigue a james harden paco entre los shooting guards clay thompson puso unos números espectaculares el año pasado que fue uno de los jugadores y líderes en canastros de tres obviamente esa es su especialidad promedió sobre 20 puntos por juego que producen varias áreas específicamente en filtro presentes te ayuda muchísimo en esta estadística de una persona comete poco turn over te aporta algo de steals y lo interesante con clay thompson ramos es que yo utilizo mucho el analizar los jugadores antes del all-star y después del all-star y clay thompson subió sus puntos después del all-star subió a sus estilos al doble de punto 5 a 1.1 subió sus rebotes subió su print free throw considerablemente después del del all-star o sea que eso puede ser madura madura madurando cada vez más cómodo en el sistema puede ser una señal de que él quiere mandar el mensaje de este el equipo de curry durant y clay thompson no estén al equipo de curry y duran nada más así que este lo otro es la estamina verdad él es un jugador que está todo el tiempo corriendo al estilo real en estos jugadores cuando tienen esta condición física favorable a medida que el torneo va pasando se vuelven más fuertes porque hay lo del resto los jugadores va bajando ellos continúan al mismo tren pues suben es por ejemplo el año anterior que él estableció el récord de puntos en en un cuadro este fue después de las próximas días de la temporada por decirlo así verdad así que es un jugador que uno no se puede frustrar mucho al principio tal vez hay un proceso de adaptación pero es élite en cuanto a los shooting guards clay thompson oye pago hablamos del efecto que va a tener durant en curry en nuestro episodio pasado cuál tú crees que es el efecto de durant en clay thompson bueno hay que entender algo que tiene sus limitaciones defensivas y en muchas ocasiones utilizaban a clay thompson como como se utilizaba a un ruto ni era aquí en el equipo nacional verdad donde ponían a rutina galdián en a steve nash por ejemplo verdad clay thompson tenía que galdiarse al kairi irving a veces verdad este en estos casos y lo cual lo cansaba un poquito pero su condición no dejaba que menguar a su producción con durant él puede entregarse todavía más a esa parte defensiva no tiene que reservarse tanto para la defensa es posible que va un poquito su producción ofensiva pero por el otro lado durant abre espacio y él siendo un tirador este pues le beneficia al que durant esté hablando la defensa verdad así que yo creo que yo creo que a diferencia de que los números de clay thompson se van a mantener bastante estables aparte del punto de que los de corey estaban estratos estratosféricos y los de clay thompson eran números más o menos normales así que es más fácil mantenerse que mantener la excelencia que tenía corey así que yo creo que clinton se puede mantener tú opinas lo mismo este ramos fíjate es interesante porque él lleva cinco años en el nba y en los cinco años ha mejorado básicamente en todo y básicamente su rol no ha cambiado yo creo que eso se mantiene su rol se va a mantener pero para mi gusto es demasiado unidimensional o sea si a mí me gusta a clay thompson he tenido a clay thompson en el pasado pero si usted lo coge en su draft yo me aseguraría que los próximos picks del draft traigan mucha versatilidad al equipo porque clay thompson pues lo que es puntos triples tal vez verdad eso fuerte y tal vez en los porcentajes pero en el resto de las estadísticas a mí no me encanta así que yo lo único que yo diría es que asegúrate si lo coges en tu equipo a clay thompson que tus próximos picks traigan versatilidad en el equipo bueno yo creo que paco y yo no tenemos absolutamente verdad ninguna duda que james harden y clay thompson son los mejores dos en ese orden harden muy por encima el mejor luego creyto pero luego entra un grupo de jugadores que van a estar buscando verdad posicionarse en ese tal vez tercer puesto de shulingar cuarto puesto y así que quiero que hablemos un poquito de de víctor oladipo paco el víctor oladipo en mi opinión es es claramente es claramente el tercer shulingar que debe ser escogido en los drafts del fantasy y te digo las razones ahora lo primero es que duran salió de oklahoma si eso sí eso de por sí significa que hay muchísimos tíos para el resto de los jugadores algunos argumentarían el más beneficiado en el fantasy es westbrook por la salida de durán y yo creo que en en brinco en magnitud de producción oladipo es el que va a tener más una magnitud más grande de cambio en sus estadísticas no westbrook ya westbrook sabemos lo que va a ser pero oladipo es una incógnita en orlando promedio 15.9 puntos 4.4 rebotes 4 asistencia 1.1 triple escucha esto para que esta es la clave con solamente 13.4 intentos al aro por juego el el starting five proyectado de oklahoma city es westbrook oladipo robertson que no es ofensivo y lea soba que ya pasaron sus mejores años y adams que es más defensivo con car canter que es el más ofensivo viniendo del banco o sea que realmente no un sustituto de calidad para ivaca y yo creo que oladipo va a tener por lo menos 20 tiros por juego o sea yo proyecto a víctor oladipo potencialmente con 20 puntos tal vez por encima de los 20 puntos con un brinco en todas sus estadísticas importantes es posible que bajen las asistencias porque le van a pedir mucho más ofensiva de él pero de cuatro asistencias en ese equipo con westbrook tal vez hasta lo mantiene el brinco de cg mccullum del último año verdad fue obvio fue a la debido a la salida de aldrich batón matthews así que yo veo ese mismo factor en el caso de oladipo la salida de durant le va a abrir un espacio a oladipo en esa ofensiva de okc así que víctor va a tomar esa posición que dejó vacante durant en la ofensiva así que yo espero muchísimas muchísimas cosas buenas de oladipo apenas cumplió 24 años y como último dato este pago de los poder elegible porque él es shuringer pero es elegible apoyar es el segundo mejor en bloqueos en bloqueos recuerden lo que les mencioné en el episodio pasado me encantan los jugadores que producen en estadísticas que son raras en esa posición específica y es muy raro que los point guards den bloqueos oladipo da 0.8 bloqueos por juego segundo detrás solamente del griego así que a oladipo desde que lo drastearon se anunció que iba a ser como un güey y yo veo potencialmente en este equipo de oklahoma city a víctor oladipo como un mini güey gente pendiente al adipo que vienen grandes bueno yo tengo mis reservas como la dipo en el sentido de que la dipo puede ser como güey estoy de acuerdo contigo pero él no tiene la consistencia es un jugador en orlando que no tomaba mucho tiro pero porque no tomaba mucho tiro él era el point guard de control a veces ofensiva él él era quien la movía no va a ser así ahora en oklahoma city obviamente westbrook tiene la llave del carro este y todo el mundo va en el asiento de atrás así que holadipo este holadipo es un jugador estoy 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 en opinión diferente ya que si westbrook es el el driver holadipo es el copiloto así es como yo lo veo si bueno si es una motora si es una motora que al lado tiene un carrito si es una motora que al lado entonces holadipo es el copiloto si o sea estas ofensivas de dos gares como bledsoe brandon knight en phoenix pueden dar buenos números para ambos gares puede pasar holadipo tiene el talento para hacerlo pero el año pasado se desapareció al principio de la temporada en orlando al punto que llegó a estar viniendo del banco en un equipo de orlando que no tenía tanta competencia para él este o sea que esa es mi preocupación pero definitivamente tiene el talento y como tú mencionas la oportunidad ahora ahora que tú mencionas oportunidad y lo mencionaste directamente si jay mccallum es un jugador que se mantuvo toda la temporada produciendo es un jugador que promedió 20.8 puntos por juego sobre cuatro asistencia es un jugador muy bueno en en los tiros libres es un jugador que esté lillard y él básicamente son la ofensiva de por la verdad y la realidad del caso es que él ya firmó una extensión de contrato quería comentarte verdad que esto le funciona para mí en contra él holadipo ramos habla la situación de contrato del verdad él dice que estaba buscando la antes del del episodio antes que grabáramos y si es él está en su último año de contrato de la gente libre en el verano así que eso no mueva siempre claro que sí claro que sí ya es histórico en la nba ves que la gente que está en su último año de contrato casi siempre tienen un carril y oponen números excelentes la idea es buscar el dinero así que tú sabes que ese año bueno te puede producir cinco o seis años de paga así que este holadipo tiene esa motivación si llama columna está en la posición contraria donde él firmó una extensión él gana tres millones este año y gana una porruca de dinero el año que viene o sea que no importa lo que él haga ya él tiene una extensión firmada la eso le puede quitar motivación pero en el caso de un jugador joven como él no creo que se acercas él es un jugador que quiere establecerse por la sorprendió mucha gente llegando a los playoff el año pasado dieron bastante pelea nadie esperaba lo que ellos hicieron en los playoff y la realidad el caso es que tiene mucho potencial yo creo que es un jugador que hay que tener en cuenta podrá superar a holadipo pues yo entiendo que depende mucho de cómo holadipo se acostumbre a que al estilo de westbrook pero ambos son buenos no podemos decir ellos entiendo son tres y cuatro cuáles tres y cuáles cuatro ahí es que yo tengo un poquito de reserva con holadipo este pero más bien por motivación no no por si él se motiva por ser su año de contrato pues va a tener un año monstruoso como hablamos pero si va a estar como en orlando el año pasado que se desaparecía y de repente aparecía yo prefiero el lugar constante como mccolm no fuera de estos dos pues realmente estamos como en un periodo de transición en cuanto a los shooting guards verdad estará estar un área donde estaba kobe verdad estaba michael jordan en su época siempre hemos tenido estas mega estrellas en esta posición una posición bien profunda y estamos como en una transición donde donde no hay tanta profundidad en los shooting guards verdad en el en el ojo de estrellas verdad pero hay unos jugadores que nos producen y es importante saber de ellos cuando vamos a después de este primer tier de shooting guards vamos a ese segundo tier ramo coméntame quién te llama la atención en esa ronda del medio de los drafts bueno en los mid rounds este este año yo quiero notar algunas unos jugadores específicos y es que por los últimos años duane way ha sido un jugador tal vez un poco difícil para para evaluar o para proyectar tal vez lo que va a hacer y hay algo que yo quiero compartir con los fanáticos a través de mientras vayamos haciendo los podcast de fantasy vamos a ir compartiendo algunas referencias que usamos en nuestro vivir diario como managers del fantasy y hay algo que se llama el PER que es el player efficiency rating es básicamente lo que llamamos la eficiencia que es la evaluación o la clasificación de la eficiencia de la eficiencia de los jugadores así que ramo si yo estaba empezando a usar esta estadística verdad si si he visto por ahí he visto por ahí así que en términos sencillos estoy indicando a los amigos que nos escuchan que yo voy a utilizar la palabra eficiencia cuando yo hablo de eficiencia me voy a referir a este PER que es básicamente una ecuación de valorización que suma todo lo positivo y resta todo lo negativo y les doy este link basketballreference.com basketballreference.com vamos a hablar un poquito de las estadísticas avanzadas lo vamos a ir introduciendo poco a poco así que con calma que vamos a tocar todos estos temas bueno vamos a hablar de duane way duane way pero rambo ya no es una estrella ya él está en declive sí pero se movió a chicago tal vez tenga una oportunidad para para brillar otra mente otra vez yo les digo gente cuando en wey cuidado 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 warning ok luego de 13 temporadas en miami pago él se mueve a chicago porque les doy el link de basketballreference.com verifiquen el super su eficiencia el arco de su carrera ya está bien formado y en arco me refiero ustedes viren la eficiencia por año y en su mente o en un papel agarre un lápiz y trate de ir haciendo una gráfica cada vez que un jugador que usted vea que ese arco ya está bajando que está bajando tenga mucho cuidado way duane way ya está bajando el arco de su carrera está bien formado su techo es bajísimo y tiene muchísimo nombre pero lo más probable es que siga bajando qué quiero decir con esto si a usted le gusta way y usted quiere ir con todas con way adelante pero duane way como tiene un nombre bien marcado este es uno de esos jugadores que hay veces que yo le pongo los encima porque siempre hay un super fanático de estos tipos de super estrellas así que si usted lo logra si usted lo logra escoger ya que por la razón que sea porque no vio a más nadie que le interesaba pero si usted lo agarra al principio y usted ve que way empieza a poner buenos números no tenga duda y haga un cambio haga un cambio por un jugador más joven por un jugador un jugador más durable un jugador que usted sienta que tiene un mayor upside aunque tal vez haya empezado más lento yo te dije paco que él ha jugado 13 temporadas en la envía y te voy a dar una trivia ya que tú me trajiste una trivia en el podcast pasado esta va a ser la trivia de este podcast cuántas veces de 13 temporadas cuántas veces duane way ha jugado 82 juegos cero muy muy bien muy bien cero temporadas 82 juegos nunca ha jugado 82 juegos gente la temporada 2016 2017 no va a ser la excepción te pregunto otra vez paco cuántas veces ves que ha jugado 80 o más juegos por encima de 80 juegos yo diría dos dos cero cero ni siquiera ha llegado ni siquiera ha llegado 80 juegos 77 juegos es su carril high y lo ha hecho dos veces así que este es un típico veterano que a veces uno se confunde por el nombre y después te deja arrollado cuando más lo necesitas yo no lo con yo no lo cogería pero como les dije si conoces a alguien que es súper fanático de way cógelo en el draft y luego busca hacer un cambio así que potencial gran comienzo pero es muy probable que vaya perdiendo fuerza poco a poco así que yo te voy a hablar de alguien al revés de way en el sentido que es un jugador con mucho potencial en un jugador que está subiendo todo lo contrario way bien poco conocido y se llama chris middleton que chris middleton tras que no es muy conocido juega en milwaukee o sea que la probabilidad que alguien sepa quién es chris middleton es bastante bajita pero chris middleton es un jugador que está está en la alzada verdad como como hablé después del all-star game el año pasado subió sus puntos subió sus asistencias subió sus rebotes subió su estilo subió sus blogs es un jugador que está acostumbrándose a su rol en milwaukee tiene mucha oportunidad sabes cuánto estilo promedio después del all-star break chris middleton para los milwaukee box 2.4 número élito en esa estadística te promedia sobre 18 puntos por juego 4 asistencias cerca de 4 rebotes y sobre 90% del tiro libre después del all-star break o sea que un jugador que te puede ayudar en muchas categorías tiró sobre 47% de campo también un jugador muy versátil y es un jugador que hay que estar pendiente a él en los próximos en los próximos este próximo año chris middleton de los milwaukee box quien más tú tiene pendiente como una persona notable en esto de mid round bueno en los mid rounds ya les dije el jugador a evitar es verdad que es wey pero quiero que le tengan el ojo pendiente a rodney hood rodney hood tuvo la oportunidad el año pasado es verdad debido a diferentes situaciones con el roster que es un jugador tuvo una oportunidad más grande de jugar muchos intentos y yo veo esta temporada como una potencial breakout season para rodney hood a gobert yo no sé si tú tienes esta misma impresión Paco pero a gobert parece que no no parece estar interesado en anotar en la nba él como que no quiere anotar punto no es algo que busca su enfoque está completamente en la defensa y y Utah acaba de recibir a un nuevo point guard inicialista en georgefield quiero que note que el año pasado su mejor mes en la temporada pasada 2015-2016 promedio 18.6 puntos 3.8 rebotes 2.6 asistencias 3 triples 3 triples por juego tirando 46.2% 92.6 92.5% del tiro libre jugando más de 32 minutos para mí esos números son muy sostenibles en ese equipo de Utah yo veo esa estadística que les dije como su techo aun con hayward y con favors presentes por lo que le dije gobert no es una no no tiene un rol grande dentro de la ofensiva de Utah y llegó george hill que es muchísimo menos ofensivo que los poingar que utilizaron el año pasado al final el más el más que tuvo tiempo fue Shelby Mack pero hill es otro tipo de armador que creo que le daría o creo que mantendría esos intentos de campo de Hood bastante constantes este le dieron la luz verde el año pasado así que yo espero que en esas rondas del medio tal vez la gente le esté echando el ojo a Rodney Hood la única preocupación con Hood es que él bajó los puntos después del All-Star Game eh no no sí pero parte de eso fue que bajó su porciento de tiros libres o sea que es algo fácilmente corregible ¿verdad? este sí ahí el punto el punto grande Paco es que favors estuvo fuera entonces cuando estuvo fuera este le el rol de Hood aumentó en la ofensiva cuando volvió favors ahí es que tú ves esa esa merma esa merma en punto pero no fue mucho pero que sí que sí tiene la oportunidad de destacarse este año y y ahora yéndome otra vez contrario a lo que es Rodney Hood que es una persona que está en el ascenso ¿verdad? que es una persona que está buscando su su nombre ¿verdad? eh yo quiero hablar de Nicolás Batum ¿verdad? eh Nicolás Batum eh básicamente fue un receptor del Click Award en las Olimpiadas por el desempeño de Francia eh 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 que fue un poquito decepcionante ¿verdad? aunque la competencia era muy fuerte en esas Olimpiadas ¿verdad? pero uno esperaba más de un jugador que promedia 15.6 rebotes y casi 6 asistencias por juego o sea esos son números que te ayudan en todas las categorías es un jugador eh muy versátil el el mete el triple el te mete los tiros libres coge steals eh está jugando en Charlotte que es difícil para para quien lleva siguiendo la NBA mucho tiempo considerar a Charlotte eh un equipito bueno ¿verdad? pero Charlotte lleva eh varias eh participación en los playoffs y y es con un grupo de jugadores que está mejorando eh y yo entiendo que que Nicolás Batún eh podría contribuir grandemente a este equipo eh de Charlotte por ser un veterano y por la versatilidad que brinda o sea un jugador que te promedie eh esos números 6 rebotes eh eh 5.8 asistencia no es tan fácil de conseguir y no está tan tan bien rankeado este año o sea que está disponible eh en esas rondas del medio es un jugador que yo estaría pendiente de él ¿tú tienes alguna preocupación con Batún, Ramo? Fíjate no a mí siempre me 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 ha gustado Batún por la versatilidad este creo que es un buen jugador a a echarle el ojo eh al Jefferson salió salió de de Charlotte así que ahora eh no veo claramente eh esa esa segunda opción ofensiva en el equipo detrás de Kemba Walker así que es muy posible es muy posible que su rol tal vez aumente aumente un poco más aún de lo que fue el año pasado así que a echarle el ojo también a Nicolás Batún y así podemos movernos a los Slippers ya hemos hablado de los Top Shootingers hablamos de esos jugadores que casi siempre están en las rondas del medio culminemos entonces con los Slippers Paco eh quiero hablarte de dos Slippers voy a darte dos Slippers y después me das los que tú tienes en mi lista tengo a Evan Fournier el Shooting Guard de Orlando eh Shooting Guard oh Small Forward porque eh también estaba jugando Small Forward ahora yo creo que no hay absolutamente ninguna ninguna duda de que él va a ser el Shooting Guard inicialista en Orlando pero me está muy raro que bajó el ranking de Yahoo del 71 al 215 yo creo que eso jamás en la vida es sostenible yo creo que ese número de 215 va a seguir ¿verdad? aumentando él va a ser escogido mucho antes o sea que eh estén bien pendientes que si usted tiene su draft pronto este es uno de esos potenciales Slippers que usted puede agarrar eh al final y que nadie se dé cuenta que lo que usted lo agarró eh me preocupa este bajón tan grande y me sorprende porque Orlando salió de Oladipo y trajo a un hombre grande que es Ivaca en sustitución o sea que los lanzamientos están ahí en el en el perímetro no creo que Mario Esonja esté eh Esonja esté listo ya para una posición titular creo que Fournier demostró el año pasado que tiene las capacidades para ser un anotador consistente en la NBA y me encantó su progresión de cada mes este fue Evan Fournier eh anotando en durante la temporada de la NBA en diciembre anotó once punto seis puntos por juego en enero doce punto dos febrero quince punto ocho marzo diecisiete punto cinco y abril diecinueve punto nueve puntos por juego jugando más de treinta y seis minutos por juego si en su liga se cuentan los minutos echenle el ojo a Fournier y lanzando más de noventa por ciento del tiro libre o sea que no entiendo cómo eh Fournier puede pueden rankearlo en el doscientos quince gente echenle el ojo y el segundo que te iba a mencionar es Jordan Clarkson el shooting guard de los Lakers de Los Ángeles básicamente con el mismo efecto que mencioné que va a suceder con D'Angelo Russell no está Byron Scott aunque Byron Scott era súper fan de Clarkson no está Byron Scott no está Kobe Bryant o sea sus primeros dos años aún con Kobe Bryant ahí y con Byron Scott él fue mejorando poco a poco ya no tiene esas cadenas de Scott ni tiene la escopeta de Kobe Bryant así que por lo tanto van a venir mucho más tiros para él yo creo que fácilmente podría estar por los veinte puntos así más o menos como Oladipo ese brinco que dio Oladipo yo lo veo por los veinte puntos por juego con dos triples cuatro rebotes tres asistencias uno punto cinco robos lo que lo limita a él tal vez son los porcentajes que no son tan buenos pero gente le van a dar minutos le van a dar oportunidad va a tener va a tener ese break de producir en grande así que es un para mí es un súper sleeper especialmente en ligas que son más grandes en ligas con muchos equipos así que cuando tú tienes los minutos y tienes la oportunidad tienes el sello de potencial estrella de fantasy así que y por último solamente perdió tres juegos la temporada pasada o sea que es súper durable Evan Fournier Jordan Clarkson son mis sleepers este año son son buenas elecciones este yo tengo un jugador de Denver que se llama Will Barton Will Barton es todo lo contrario a lo que yo había hablado anteriormente de jugadores consistentes este es un jugador que te puede promediar veinte puntos por juego en un mes el otro mes te puede promediar 12 puntos por juego después sube otra vez a 14 después va a 13 depende mucho de la rotación de Denver pero es un jugador rankeado muy muy abajo en los rankings o sea que va a estar disponible en esas rondas finales es una persona que nadie está pendiente a él y es un jugador que te puede producir desde el área de shooting guard pero produce bastantes rebotes y te produce muchos puntos así que es una persona que yo estaría pendiente a él como un posible sleeper verdad y normalmente en el fantasy uno tiende a no buscar mucho los rookies mucha incertidumbre a menos que sea una persona que uno vea que puede producir inmediatamente hay un shooting guard al que yo quiero estar pendiente a él posiblemente no draftearlo pero ten pendiente a él para obtenerlo más adelante y se llama Bodhi Hill que va a estar con los Pelicans de New Orleans este jugador tuvo un torneo espectacular en Oklahoma este pasado año y está recibiendo mucha comparación con Kobe Bryant dicen que es de los mejores tiradores si no el mejor tirador de los rookies verdad de las personas que han sido drafteadas este año así que en cuanto a personas que ustedes tuvo un mal draft no consiguió un shooting guard y quiere arriesgarse con alguien Bodhi Hill de los New Orleans Pelicans ok así que esos son mis Slipper Ramo yo siempre tengo mis reservas con los rookies nunca he sido un fanático de los rookies ya eso vamos a hablarlo cuando hablemos de las de nuestras estrategias ¿no? dentro del mundo fantasioso tengan cuidado tengan cuidado con los con los rookies pero está bueno está bueno y lo de Wilburton Paco la verdad es que esta temporada en especial como que no lo veo no veo ese impacto que tal vez tuvo el año pasado por x o y razón pero en esas ligas grandes verdad hay que echarle hay que echarle el ojo bueno en el episodio pasado Paco incorporamos una nueva sección en nuestro podcast queremos tenerlo en cada podcast y es que vamos a dar Cleca Clecas Award vamos a dar el premio Cleca en cada episodio así que yo te voy a dar la oportunidad Paco para que nos digas quién va tu Cleca Award en este episodio mi Cleca Award va para Apple este eliminaron el headphone jack de los teléfonos en el modelo que se avecina ahora no va a tener el puerto para los headphones ellos están dando la solución de unos headphones que son inalámbricos o sea que son buenos SM hasta que los botes o se te olviden en algún lugar este me imagino que serán buenos lo otro es que estaban hablando que estos estos headsets inalámbricos tienen alrededor de cinco a seis horas de batería o sea que por ejemplo si uno coge un avión de ocho horas pues un vuelo de ocho horas pues va a estar tres horas mirando al vecino roncarlo ¿verdad? este o sea que es como interesante pero no es algo que el público estaba pidiendo probablemente tiene que ver con tratar de hacer los aparatos más finitos o batería o alguna otra consideración pero realmente es algo que en este momento como que no 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 gusta para mí se lleva un click award es un accesorio adicional es un accesorio adicional Paco están haciendo chavos haciendo más chavos yo realmente entiendo que van a tener que hacer uno que sea como pantallas ¿verdad? para las mujeres que pongan los audios de pantalla para que no se les pierdan nosotros estamos en aprieto esa está buena esa está buena bueno el click award para mí va para Manu Ginovili ¿cómo? ¿cómo es eso Ramos? ¿cómo es eso? Manu Ginovili el shooting guard de los San Antonio Sports y de la selección nacional de Argentina yo te voy a confesar algo Paco todo el mundo que conoce al Ramos sabe que lo mío es seguir el equipo nacional ¿verdad? a muerte soy un fanático siempre me he considerado el fanático número uno del equipo nacional desde que tengo uso de memoria pero yo les confieso ser fanático de Manu desde que comenzó en la NBA lo recuerdo bastante joven cuando jugaba contra Puerto Rico sus primeros años de la selección y para ese tiempo él no era Manu él era Emanuel Ginovili otro más en Argentina y de momento ¿verdad? en el 2001 ese equipo explota en el 2002 subcampeón del mundo Manu entra al escenario de la NBA tiene una carrera fenomenal pero eh quiero darle el click a Ward porque ahora es un click a la NBA o sea mala mía Manu mala mía pero de verdad que eres un click a la NBA no debe ser seleccionado en ninguna liga no importa cuán cuantos equipos hay en su liga no debe ser seleccionado así que ¿por qué le doy el click a Ward? miren simplemente porque tenía que vengarme de alguna manera todo lo que nos ha hecho sufrir a los puertorriqueños a lo largo de su estadía con la selección argentina esto va a ser algo bien eh menor bien bien pequeño tal vez insignificante pero yo me estoy sintiendo mejor dándole un click a Ward que no existe que es invisible que solamente Paco y yo podemos dar el click a Ward así que Manu el click a Ward es para ti habiendo dicho eso yo no yo no puedo creer todavía mi respeto tú le estés dando un click a Ward déjame déjame habiendo dicho eso mis respetos para el gran Manu Ginobili uno de los mejores jugadores en la historia en la historia del baloncesto internacional mis respetos para Manu si la verdad es que que pasó Paco la verdad es que Manu Ginobili eh es un jugador valioso todavía en esta etapa de su carrera como demostró en las olimpiadas el mundo del fantasy es diferente es que tú estás hablando ah el mundo del fantasy es diferente al mundo real verdad es fantasía y y un jugador que sea valioso en la vida real no necesariamente es valioso en el fantasy verdad pero este yo creo que este posiblemente el Ramo no pueda visitar Argentina en buen tiempo así que este nada eh Ramo eh queremos invitar a la gente que si les gustó este episodio si tienen algún comentario sugerencia por favor dejennos sus mensajes eh pueden conseguirnos en el canal de YouTube eh pueden conseguirnos en Facebook eh Cleca del Deporte eh también en la cuenta del Twitter eh Cleca Deportes eh también eh Ramo tiene su cuenta particular el Ramo Opina una cuenta ya establecida y bastante famosa así que este agradecemos eh todo el apoyo que 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 nos puedan eh brindar y este este estamos algunas últimas palabras que queremos dar claro que si en el episodio pasado les hablamos de algunos eh websites y unas unos tips y es que les recordamos que entren a rotoworld.com eh ahí pueden tener eh información de los jugadores de fantasy jugadores de la NBA y en el fantasy este vas con bastante frecuencia los eh eso es muy importante para usted para que lo utilice durante la temporada y si usted quiere estar más al tanto más eh en directo con donde está la información abra una cuenta en twitter nos sigue arroba Clecas Deportes o los Clecas del Deporte y ahí puede aprovechar a seguir todos los reporteros jugadores equipos de la NBA así que está aquí nuestro podcast de hoy gracias por sacar un ratito de su día para escucharnos por favor nuevamente que se suscriban a nuestro canal de youtube Clecas del Deporte donde puedan accesar todos nuestros podcasts además pueden escribirnos sus preguntas sus comentarios o sugerencias a Clecas del Deporte PR arroba gmail.com les digo de nuevo Clecas del Deporte PR at gmail.com hasta la próxima bendiciones bravo